Música 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 Alo Yo soy Alejandro Y yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Quien tiene los nuevos Clash Así es, el nuevo Clash Apareció por primera vez En este maldito juego Por fin, por fin, gracias No me salió Brolin Este, pero Más allá de eso La nueva modalidad de Clash Nuevos personajes, nuevas mecánicas Y les vamos a ir explicando uno por uno Claro que si, vamos a empezar con El maestro Roshi No puede ser estoneado Y reduce ¿Qué? El daño, ¿no? El daño Así es, entonces muy sencillo La verdad La verdad no tiene nada Nada Bastante rapidón Sí A ver Ahí está mi equipo Mi tech Y vamos A ver Vamos a empezar con una buena rotación Al parecer Son carreritas Esta es Les voy a decir Yo la primera vez que lo pasé Tuve que repetir dos stages Porque Me dieron la madre Pero realmente También lo estaba haciendo Para calar un poquito Como Como venían los nuevos personajes Creo Que ya Con esta Esta segunda vez que lo pasé Voy a tener un poquito más Más sencillo El cómo Sí Ahorita Para esta ocasión Recuerden Los que no han visto Vanutil antes Y están Por primera vez Viendo un tipo de este video De Ajá De Clash De Ultimate Clash Al final del video Les vamos a dejar Los anteriores Para que se vayan Como familiarizando Un poquito Con esta temática De Clash Correcto Obviamente Ya no servirán Porque esos clashes Ya pasaron No los pueden volver a hacer Pero Si les vamos a A dejar la manera Para que Les sea un poquito más sencillo Así es En este caso Bueno Si no lo sabían Los que no lo habían visto Traigan líderes Lo más importante De esta De esta De modo Es tener un buen líder ¿No? De 100 120% Un líder Que Categoría Que te motive Correcto Un líder Que te Que te haga llegar Más allá de ti Correcto Es algo muy importante De hecho Muchas personas Me llaman la atención De Dokkan Que tienen No sé Te regañan Pasos Te llama la atención De ellos Te llama la atención Que Tienen equipazos O sea Incluso de puro LR Y tienen un pésimo líder O sea que No leen así Nada 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 Chicos Si se les complica Y esto es un muy buen plan Si se les complica el inglés Y no Y no terminan de De entender Que es lo que dice Este Su 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 liderazgo Digamos O El pasivo Cosas así Escríbanos Y con mucho gusto Se los traducimos Para que sepan exactamente Que hace cada carta Por favor no nos manden 700 cartas Eso sí O sea Específicamente Como que carta Quieren que les digamos Y se las traducimos Sin ningún problema Seguimos Con el siguiente líder Que es 19 Nuestro amigo Así es Nuestro amigo Lo único especial Aparte donde Bueno reduce daño Y destoneo Y todo eso Es Que esta carta Si le das Con un ataque de ki Les voy a enseñar La diferencia Por ejemplo Aquí en trunks Si ven Aquí Aquí ¿De dónde les digo? Burning attack Ven aquí Como un cosito De energía Eso implica Que es un ataque De energía Y si ven De este lado Aquí tengo A que ir Ahí no aparece Como el Kamehameha En chiquito Eso significa Que es un ataque De madrazo Y ese ataque De madrazo O de energía Diferente No Keyblast Si no Si no tiene El simbolito Básicamente Le pueden pegar Con super ataque Si no Va a ser un puro ataque Normal Porque si no Absorbe Y recupera vida Yo en este caso Justamente por esto Me voy a llevar A dos líderes De puro físico Que va a ser El Gohan Que de hecho Su ataque También es El madrazo Con el palo Con el báculo sagrado Y Kale También me llevo Al Gohan Al nuevo Gohan El físico Que también Igualmente Su golpe Es directo El ultra Super ataque De Cell También es El golpe Directo Y me voy a llevar A este cooler Que también es Golpe directo No se lleven Se los juro Porque aquí Por ejemplo Me voy a llevar A Boo Que también es Golpe directo Y a Omega Shenran Que el Si tiene De blast Pero Lo que puedes hacer Es no darle El key completo Para que pegue Y ya le baje Le banca energía Recomendación Chavos No se lleven Este Broly Porque como se da Solito aquí A huevo Va a ser Super ataque Correcto Pero como pudieron ver Bueno Ya lo pasé Ah ya lo pasaste Yo estoy aquí Explicando Yo aquí Explicando Bastante Bastante rápido Si no dan Super ataque A los cuates De aquí Este no tiene Mucha vida No tiene Mucha reducción De daño Entonces Debería ir Bastante Bastante rápido De hecho Un nuevo record De un minuto Nada mal Amigo Es correcto Y mientras Yo les voy a hablar De una triste historia Les voy a hablar De este gran Saiyaman El de Tek Esta carta En particular Lo que hace Es obviamente Reduce el daño Y tiene mucha vida Pero lo más importante Es su super ataque Es un One shot O básicamente Te mata De un Un golpe Entonces La estrategia aquí Y se la he recomendado Si 100% Es Traer varios cuates De seal O de Para stonear Para que nunca Esté atacando Ni esté sacando Super ataque Y simplemente Ser ataques normales De hecho Los ataques normales No hacen Todo bien Lolita Si todo bien Lolita ya la para Todo bien Ya salió Ya salió Ya salió Este Yo en este caso Voy a traer Un stoner Y un sealer Que va a ser Mi bardock Super saiyajin De torneo Y el freezer De GT Ángel Del infierno Bueno Este Justo Es Es ¿Él sigue el super ataque? No Hace stone Ah Hace stone Hay chance De stone ¿Quién sigue el super ataque Para ti? Bardock Bardock De super Todo lo demás es extreme Pero en este caso Bardock super También También Tengan cuidado Con los líderes Que van a usar Para que también tengan Ki Correcto Miren Vamos a Hacer esto Aquí Lo que no me No me ayudó mucho Fue de hecho Las Las Esferas de Ki Las esferas de Ki Dice Pero mira Aquí nomás Está bien intensa Y me cae bien eso de ella Es correcto Entonces va y Se avienta tres super ataques Yo voy otra vez Está bien Está bien Está bien chido 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 Ok No dejes jugar a los demás Está bien Todo cool Y bueno También por primera vez En este clash Traigo a mi cooler LR Ya con 20 de 20 Y con un camino Muy bien No quería gastar el derkai Gasté puro dosing el derkai ¿Vos has hecho? De 30% de chance Ah Esos Los dormiditos Los dormiditos Los dosing Sí No me da Dios Entonces ¿Qué dije? Que iba así Eso A ver Entonces Estoneo acá Estoneo aquí Vamos a ver Ahí ya está estoneado Entonces puro golpe normal Hace dos o tres dígitos Entonces Vaya 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 Lo bueno de este clash Es muy corto De hecho Te acaban sobrando Dos equipos Si mal no recuerdo Más o menos Yo ya no me acuerdo Quién iba a usar Ah vaya Miren Ok El cooler Está reclado Está reclado Ok Aquí son los turnos Peligrosos Porque A mí Todas las veces Que lo había intentado Todas Absolutamente Todas Ajá Este Era En la primera rotación Que es turno gratis Para ti Este No había problema No O sea No me salía ningún Stunner Ni sealer Y luego En el turno Siguiente Me atacan la primera Y el primer ataque Que hacía Era super ataque No había manera De hacerle Me lo hizo dos veces Y yo No hay neta Maldita sea Oye Está bien pasado Bien pasado Oye yo no me acuerdo Con quién iba a ir Aquí Windows Dejó de operar Es que me acuerde que Este fue el que pasé dos veces Y después me trajo Un equipo campechano Bastante chido La verdad Pero traía justamente Ay los dos Bueno Espero que alguno De los dos Estone Ojalá Ojalá Esperemos Esperemos Genuinamente Que si Se hagan Todos tus deseos Gracias Un saludo A A mi amor A Andrea No a la otra No es cierto A mi amor A Andrea Es bien bonito Me cae muy Me cae muy Me cae muy Estonea Estonea Y si estoneo Muy bien Muy bien Ah yo creo que Bojack va a acabar esto Ahorita vemos Amo a mi Bojack LR Estaría muy padre Con un brolio LR De nuevo Que no hay Que no hay Por el momento Pero Pero Es Es de flojerita Un poquito Este O sea la verdad Es más Como esperar Y bajarlo Y bajarlo Y bajarlo Y bajarlo Si Y esperar Que lo estoneen Yo tengo una duda A ver si tu Puedes responderme A esto Yo venia Con el turno pasado Con este wey estoneado Y en este turno Estoneos Se pasa Para el siguiente turno También Míralo Míralo Entonces es triple stone Puto Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Esto no esta chido Ah fuck No puedo sacar super ataque No esta sil Y me ataca dos veces al inicio Entonces Hay chance que me muera No No hagas nada Eso No hizo nada Cooler Aviéntate Una adicional O tres Wey Eso Otro Eso Ahí esta Tranqui Yo Ay Ay Esto se llama suerte muchachos Mucha suerte Que río Porque justamente Híjole Vamos a hacer esto Para darle todo el super ataque Si pues si Y Vamos a hacer esto Yo voy ahora Y mierda Maldita sea Contra Espero de verdad Espero Que Gotenks Lo estonee Porque si no Ya valió Yo creo que esto ya valió madras Digo van a poder ver Como te baja el super De un solo madrazo No A ver Venga Gotenks Estonea amigo Estonea Tú puedes amigo No Como el meme de Vox Bomi No Ah si estone Muy bien Aplausos Rayos Ay mire Se me tuvo un adicional Este brother El muy bien Bien 17 Bien Muy bien Solo que el no estonea No hay pedo No hay pedo Ahorita venimos estoneados Nunca instoneados Siempre estoneados Nunca Instoneados ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo amigo? ¿Qué dijo? No sé qué dijo el niño Soli mandame a la niña Nova pues al parecer Este muy 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 Nova Muy equis Sí La verdad está muy sencillo No pega fuerte Se trabaja bastante rápido la vida A ver Pégate ¿Por qué? Porque me está escribiendo Mi No había Ah justamente hablando de ella La invocaste La invoqué Ah ya no vi si lo Si lo estoneo o no Fuck No te preocupes La suerte Sí ¿No? Ay no ataca al inicio Fiu Fiu Y espero Aquí me haga paro otra vez Gotenks Y si sí me hace paro Si sí me hace paro Creo que lo puedo vencer Ya en este turno Ok O si el otro güey no se vende Súper ataque ¿No? También se puede También Cualquiera de esas dos Estoneo No No esto No Ya vale más No 387 mil Imagínense Eso es un one shot KO Me queda 9% de vida Y por lo mismo Por lo tanto Ahora que voy a hacer No lo sabes O sea Porque falta ¿Quién falta de tech? ¿Falta otro de tech? Kit Kit Uy me olvídalo Espérame Espérame tantito amigo Piénsala bien Mira ya sé que voy a hacer Voy a aplicar una que apliqué hace rato Son estos dos líderes Ok Con No Este Increíble Maravilloso Si este Si se puede No 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 Si o no Decídete Frank Si 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 Cállate 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 Este Bueno Yo ya voy a ¿Por qué me traje a pan? No me acuerdo Jefe del nivel 2 El jefe de jefes Señores El jefe de jefes Correcto En este caso es Cooler Normal Cooler Lo que hace Pega muy fuerte O sea si si Pega fuerte A cualquier unidad Entonces si Llévense algo defensivo Yo les recomiendo Miren es más Vamos a verlo Aquí Reduce daño recibido No puede reducirle No hay Seal Ni tampoco Hay stun Pero en general Pega muy fuerte O sea muy 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 fuerte Entonces es un evento Que tienes que acabar en friega Y tendría que tocar Una buena rotación De defensivos De entrada Pero bueno Tengo la ventaja Bills LR Lo tengo Que defiende más o menos bien Este El nuevo Vegeta El de Extreme Sea Awakened También Y no me tocó ninguno Bueno me tocó Bellito Ah bueno Vamos a Con Bellito Por si no lo saben Información que cura Lo que quieren hacer con Bellito Es darle solo su super ataque No su ultra Porque su ultra ataque Le sube el ataque Pero su super ataque Le sube la defensa Entonces va a taquear mejor Cada vez que le den más super ataques 57 Bien Bien Aparte puede atacar múltiples veces Este cooler De super ataque Entonces aguas 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 A ver a Goten Mira no me hizo super ataque Goten normal Te atanque bastante bien Pero Mira aquí Voy a aplicar los counters Puedo Porque puedes Porque puedes Ok Bueno yo voy contra Nova Que va a estar rápido Miren Cuanto va a pegar 84 Y me bajó la defensa Su super ataque Nice No No nice Es 84 mil Ajá Ah Y vean Un ataque normal Por 16 O sea Pega fuerte Para ese equipo Casi de todo 120 Todo El sabor de la frescura Promoción No nos Schweppers Schweppers Schweps 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 Así no nos va a dar Promociones nunca Así como Monster No mames Vi un canal Es como el pendejo De Pedro O sea Ah si me acordé Y aquí Hermans Corby Es así de Wey Eres un imbécil Que rica Y luego el pendejo De Pedro Sala Y su Ay lo saben Yes La fui a ver Y la verdad Es que está bien estúpida Y yo así Este wey Este wey es un imbécil Como puedo dar una reseña De ese tipo Aparte puro spoiler Y yo así Neta O sea Realmente este wey Carece De sentido común Bueno Yo voy ahora Nivel 3 Ah ya Nivel 3 Contra Gohan Super Saiyano Ay espérame No Gohan No pega Tan fuerte Hay un Gohan Yo no me acordaba De él Si lo hay Es que Les voy a confesar Muchachos Que lo pasé Mientras estaba trabajando Despedido Entonces estamos Estamos acá grabando Con unas cosas ahí En el SEA Y pues así Yo mientras No si Por favor Dile tal Que tal y tal Ok A mi A mi Yo le envié una nota de voz Le dije Oye wey No me enviaste nota de voz Me mandaste 4 mensajes seguidos Te mandé 4 mensajes Oye que onda Oye yo puedo hacer Oye porque estaba No sé qué Y ahora que me entero Que está jugando En ese momento No podía responder No está bien Está bien Va 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 En ese momento En ese justo instante Bueno No podía responder amigo Básicamente coja A lo que iba Coja Super Saiyan 2 Ay tiene un honchis Cada vez Tiene un honchis eres Cada vez que pega Se sube el ataque Ok Y se pega a sí mismo Que sensual Ay ya cabí Ay ya cabí Ay ya cabí Que sensual Wow Que miedo No me odio No me odio No me odio Personas que nos conocen No me odio No me odio Este cabrón Se quedó en los cassettes En los cassettes Mames Eres tan viejo Que haces esas cosas No por favor Que seguro Te encontraste Promoción para galloso ¿No? Cherruco Mira Mira ¿Sabes qué puedes hacer? Irme a la chingada Irte mucho a la chingada Si es correcto Si es correcto No me puedes Me odio Ajá Y ya me paso Ya me paso Fíjate el culo Güey Justo lo que quería Bueno Voy contra Hit ¿Qué pasa esta? Si De esta Tertulia No sé Tertulia nocturna No lo sé No lo sé Ya ven Lenguaje raro O sea Lenguaje De mi bike Tertulia La tertulia Te llama Hit Básicamente Es un hijo de la chingada Si ¿Por qué? Porque pega fuerte Entonces tienes que traer Unidades defensivas Ve Contra distinto a mi rainbow Está Espera 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 Antes de que sigas Si Conecta la compu amigo Porque nos vamos a quedar Sin batería Vaya Vaya Vamos ahí Yo mientras tanto Les voy diciendo aquí Cállate la calle No es eso Tú siempre Cállate estúpido Ay que enojo Bueno Hit Pega fuerte Generalmente Una unidad Que no sea defensiva Como Gohan LR Como Vegeta Intelecto O así Le está pegando por 21 Espera Por ejemplo 13 O sea Fue medio fuerte También ni Gohan Tiene dos caminos Pero Despega fuerte Su super ataque Tiene chance De hacerte stun Si Es una joda Es olible 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 Pero Por fin Puedes trenar Una unidad A Botamo y a Magenta ¿A neta? Sí ¿Por qué? ¿Qué hacen? Tienen 100% de defensa Ajá Y activan su guardia Efectiva contra todos los tipos A 99% menos O sea Con un golpe Ya le hicieron Ah Literal Nice Pero se activa hasta el siguiente turno O sea Tienes que Es como Freezer El tech Ajá Ajá Que todo Todo el turno Entonces De todos modos Les pegaron feo 22 Y aparte El super ataque Creo que de 80 Vamos a pasar el tech De un vez De un vez Sí Tengo que ya no tengo ni edades Ajá 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 25 Cágate güey No tengo ni edades Para pasar el tech No ¿Por qué? Ah bueno Si tengo este güey Sí Y el LR Da 90 Sí Tan 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 Uf Ya vi Ya se llegó La mejor carta güey Picoro LR ¿Ya llegó? No me mames De hecho es una muy buena carta Para este evento Y aparte Tiene links con Gohan Gohan es chido Sí Pero no tiene defensa El cabrón Por eso quiero que le hagan Un Extreme C O algo O le maldique el pasivo Sí Sería chido La meta La meta O sea Ya con los LR No es que tienen defensa Hay un ataque más bestial Que el de él Es como Ya hace falta ¿No? Estoy de acuerdo contigo Mira Picoro Con The First Awakened Hace 430 mil En Rainbow Pero Pero Va a tanquear Yo creo 81 Ay 2000 Ok Está tanqueando por 2000 Entonces Ahí va Ahí va Y otra instinto Toma güey Toma Güey A ver A ver Guárdame este fiel En lo que llega La ambulancia A ver Ok Lo maté Eso Uff Fiu 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 Ah claro Es que el Gohan Lo pasé con el equipo Super de Agility Super Papa Por eso no me acuerdo De eso Sí es cierto Yes Y bueno Yo voy contra el último De todos Que es Kid Bu Kid Bu Se recupera HP No mucha No es como Zamasu Gracias al señor Pero se recupera HP Puede evadir ataques De hecho Incluido superataques Y reduce el daño Y tiene Si mal no recuerdo Como 12 barras De vida O 10 No me acuerdo 15 Tiene un chingo Tiene mucha vida La neta También de hueva Sí 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 Está de floja Ay no Y mi 18 Ok Ay amigo Muchachos Un momentito Voy a hacer un reverse Dokkan Bueno Volvemos a A Clash Y regresamos En Clash Correcto Está aquí Boom Ok Tal 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 Family Hame Hame Hazz Funciona muy bien Tan 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 Lo malo de Hit También No puedes hacer Dodge Es lo único malo de Hit Lo más importante De eso De todo esto Amigos Es que no puedes hacer Dodge Pero puedes traer a un wey Que le pegue Chingón Como en este caso El LR Chilaquiles Sí Güey Mi amiga ya está bien Emperrada Ya la han pagado ¿Verdad? Ya no No la han pagado Y ya lo subió También en redes sociales Así de Oigan Dejen de usar Postmates Porque no pagan Los cabrones La amo ahora Dejen de usar Postmates No Entonces Este Sí Nos vemos Magda Cuídate Adiós Este Y bueno Y bueno El punto es ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Postmates Qué bueno Qué bueno ¿Qué pasó? Y su counter Y su counter Yuppie Pero lo bueno Es que cada día Nos acercamos más A nosotros mismos No El active skill De Gohan Y Goten Y Gohan Ajá La va a poder Actuar Porque aparte Es muy vivos Nice Bueno no es muy vivos Es muy Nice Nice Ay pero es hasta el Otro pinche turno Ay no No puede ser Carajo Coderman No Perdón De pronto me emociono Es lo que veo Yo me emociono Cada vez Que juego Gohan Ok Vamos a subir El ataque Y la defensa Yeah Yeah Hay otro super ataque Ah sí Cierto Yo me acordé Que es lo que no puedes hacer Con el pendejo De Gohan Que No 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 Mover O sea Te bloquea una De las casillas Y no puedes mover El equipo completo También También Que realmente Muchas veces Si tienes un muy buen equipo Como en este caso Yo Te da igual Es correcto Aparte Así Todos esos pinches ataques Al wey que da counter Ta 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 Mira Counter Ay super ataque Se está Se está Se está Se está mamando Wey Counter Ok No Esa es tu Pereta que no lo quería Pero bueno Aquí sí A ver Ajá ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Amigo Es que estoy en 53 mil de vida Sí Ah pues no lo puedo decir No sé si Según yo sí Pues Güey que chingón ataque No lo había visto ¿No? Sí lo puedo decir Sí lo puedo decir Ok Tengo que sobrevivir Este turno Venga Sí se puede Sí se puede De hecho Creo que justamente La O sea es que no estoy seguro Porque solo lo he pasado dos veces Ajá Y me ha pasado Las dos veces igual Que es la casilla de en medio La que no puedo mover con Gohan A mí sí me ha pasado lo último ¿Sí? Ah ok Full power Full power Ok Me hiciste mucho No 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 Me morí ¿Te mató? Una barra en cancho Qué poca madre Pinche güey Pero Bueno Ahora qué equipo usarás Cuéntame Otras opciones ¿Saben qué voy a usar? Extreme físico Ya la chingada Ok I don't get it to laptop Ok 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 Bueno Everything is awesome Tienes la más cercana Everything is awesome Así como fuerte Vamos con text ¿No? Tech A ver Pa pa ra pa ra pa Ah Es que por eso quería este Ah Ya me acordé ¿Por qué quería? Si está bien Vente Ok Se curan 1.200 Un crítico Freezer Ándale Sí Un crítico Crítico No Que no me pegue tan fuerte Por desventaja No 211 211 Ok Pero qué le pasó Oye Relájate Nomás te bajó un cacho de vida Me mató ¿Qué? No mames Se fue muy rápido Hola ¿Qué te pasa amigo? Bueno Tengo este Este es 90 Sí es 90 90 y 90 Vamos a ver cómo nos va A nosotros Ahorita Contra El pequeño Kid Boo Ah de hecho Yo a Bill A ese lo uso Mi equipo de Extreme Como líder para todos Porque voy de Vale Un poquito más Debería haberlo usado La web adicional Ok No tengo ki ¿No tienes ki? No Aquí es una lástima Que no lo puedes tonear Pero Bolas Wey Super ataque Al inicio Claro Recibiéndome Con todo Gracias Gracias Muchas gracias ciudadana Promedio Adicional Por favor Ay se cura Si amigo Se cura Y creo que mis amasos No tienen nada Venga Gogeta Pégale con todo Adicional Ataque Haz un crítico Por el amor de Dios Tú no El mío No Wow Esto es lo peor Que me pudo haber pasado Me acuerdo de dar cuenta De algo muy cabrón Que Mi pantalla No se está grabando Vaya 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 Bueno Esta fue una narración De leyenda Z Adiós No 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 Si se está grabando el video Mi pantalla Del celular No se está grabando Por eso Por eso No por eso Todo lo que pasó con Frankie No lo vieron Imagínense Pero mira En este momento Para que vean donde va Para que vean como voy Con el último Don'ts El único puto super ataque Este turno Me lleva la chingada Y otra vez me mata Pero mira Como hemos muerto Varias veces Si quieres Podemos repetir el video Ya grabo mi pantalla No manches Híjole ¿Qué te digo? Perdón chavos Soy medio estúpido A veces Y Lamento mucho Que no hayan podido ver Esta pantalla De este lado En todo lo que hemos estado Platicando Hubiera estado cool Hubiera estado padre Digo La pudieron ver en chiquito Aquí La narración estaba padre La narración estaba padre Ok Voy a ver como lo edito Para que No esté tan cool Pipi Fuck ¿Dónde se cura este puto ahora? Fuck Mierda Ay claro Tiene ventaja de pipo Me lleva la Borón Sí Se lo hubiera dado A Broly Qué pendejo Cúrate güey Se ha hecho una adición Sordo tenemos problemas No No Ya me morí Por cuarta vez Yo no Ya yo lo pasé ¿Ya? Ya Bueno Pues Podemos hacer esto Tu pantalla En mi pantalla En la parte De que google Ponte verga Así que Como yo me tardé un chingo En todo lo demás Vemos tu pantalla Y de pronto Vemos ya la mía ¿Casual? Correcto Puede ser A ver No Aún no hay chance Creo Pues de grabar ya no O sea De grabar ya no hay chance Pero Pure Saiyan Pure Saiyan Ponte No Ahora que lo pienso ¿Por qué no Si le había puesto Ay no me acuerdo ¿Qué? Pues de juicio Si le había puesto Porque le piqué el lado Del maestro Roshi Agilidad Inti strength Agilidad Inti strength Ok Venga Tú puedes Venga Vamos a echarle porros A Alejandro No Puedo creer Que de volar Yo no tenga el poder Ajá Ajá Fuck Juey neta Las orbes No me están ayudando Están en la poronga Y se sigue recuperando El pendejo ese Si A ver La voy a pensar Este güey Si se avienta un adicional Puede mitigar No me encanta Y aquí no importa mucho Eso para el ataque ¿Quién viene después? Cayo Ken Está bien Puede ser ¿También a dejar las azules Para Cayo Ken? Este No Ok Ella va para mi grabación Mi chiquita grabación Ok 65 mil De 3 minutos De los 33 minutos Que hemos estado platicando Grabé 3 minutos De pantalla Eso me da Mucho gusto Pero bueno Ya perdí Ya No hay manera muchachos Este El punto es Es fácil El último stage Al parecer no Porque suena como un pendejo Diciéndolo Pero Es este Si toca una buena rotación Me tocó de la turbo Chingada la rotación Y los superataques Y todo lo que acomodo Pero Es bastante fácil En esta parte El más difícil Yo creo que es hit Si Sin duda alguna La verdad es que También ayuda mucho La suerte Porque por ejemplo En mi caso No me esquivó Ningún superataque Entonces Eso ayudó Si Ok Pero bueno muchachos Eso fue todo Por esta ocasión Esperemos que les haya gustado No Pinche vida Este video Este lado Valió Una madre Esta madre De un mamo Un pinche Frank Pero bueno muchachos No se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Al video Por favor Comenten Lo pendejo que fui Al no poner a grabar Mi pantalla Comenten Y yo por pender Cinco veces Y perder Las veces que Perdió Alejandro Y pues no sé Comenten a lo que Ustedes quieran Si no pueden pasar El Clash Menden a sus equipos Les echamos la mano Creo que ya ¿No? Si chavos Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós